Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo les pinta este sábado? ¿Ya listos para dar el grito desde casa? Mil gracias a quienes están conectando para acompañarnos en esta sesión de Vivir el Confinamiento, Internet como herramienta clave. Ya vamos en la sesión 19, así que no hemos sentido cómo ha pasado este tiempo y yo decía la semana pasada que cuando ya llega septiembre yo ya huelo a fin de año y bueno pues se nos ha pasado rapidísimo estas 19 sesiones. El día de hoy vamos a hablar de la fiesta de la vendimia en Ensenada, Baja California y pues yo les pregunto a quienes ya empiezan a conectarse, ¿han estado algún día en una fiesta de la vendimia? Yo la verdad es que les decía nunca he estado, sí me gusta el vino y he estado en viñedos, pero nunca en la fiesta de la vendimia. Así que hoy a través de la posibilidad que nos da Internet estaré un poco cerca de esta celebración en la que se dan las gracias por la cosecha y por el inicio de un nuevo ciclo y eso me parece como muy lindo porque es algo que seguramente lo hacemos en nuestra vida en dar gracias por muchas cosas y esta parte esencial porque además viene desde la antigüedad, el poder dar gracias por lo recibido pero también por lo que se va a iniciar es muy bonito. Si ustedes han estado en una vendimia cuéntenos cómo ha sido su experiencia. Yo tengo pendiente conocer Baja California y por supuesto que Ensenada será un punto de llegada para disfrutar no sólo de un buen vino sino además de estas fiestas de la vendimia que ya son toda una tradición en nuestro país. Hoy a disfrutar la vendimia desde casa que ya habrá un momento para disfrutarlo en vivo y a todo color. Y por ahí me dijeron ya nos estarán comentando Rosario que tiene más detalles al respecto que habrá una sorpresa para quienes nos acompañan en esta sesión y bueno pues yo les doy la bienvenida a Francisco, Armando, Eduardo, a Fernanda y a Ricardo y le dejo en la voz a Rosario para que los presente. Ay bueno pues muchas gracias y gracias a todos pero particularmente a nuestros maravillosos invitados de hoy que por supuesto todos nos acompañan desde allá de Baja California están todos en Ensenada y fíjense nada es para que ustedes reconozcan lo importante y lo mucho que ellos están interesados en colaborar con nosotros acá en el seminario de vivir el confinamiento. En Ensenada son las 9 de la mañana así que ni se anden quejando y mírenlos todos hasta se bañaron todo muy bien así que les agradecemos inmensamente que en sábado se hayan levantado tan temprano para conversar con nosotros tomando en cuenta la diferencia de horarios que tenemos del centro y en la zona sobre todo noroeste. Bueno eso por un lado, después por otro lado comentar que ellos vienen de distintas áreas que están cercanas. Ah bueno también decir que todavía hace unos días allá en Baja California seguían en semáforo rojo con este tema de la pandemia entonces derivada por el COVID. Pero nos decían que a lo mejor hoy pasaban a naranja por eso están tan contentos porque es que allá en la frontera norte el tema de la pandemia se ha estado como muy fuerte y los contagios y todo sobre todo porque ustedes se pueden imaginar es un área con una gran cantidad de tránsito de personas y bueno así que les mandamos un abrazo muy muy fuerte acá desde el centro del país y de verdad créanos en se les quiere se les quiere bien y no importa que estén hasta la esquina de allá la tercera patria no como le llaman algunos no este pero pero pues sabemos y queremos sentirlo cerca un poco por esa razón también cuando conversábamos acerca de estos temas la idea del seminario vivir el confinamiento era justamente abordar algunos temas en sábado ya más relajados cuando no tenemos tanta competencia de un montón de webinars y reuniones en línea y todo esto un poco más relajados conversar acerca de diversos temas de la vida cotidiana que se nos han venido a trastocar en el marco de la pandemia la vida cotidiana se nos ha modificado pero particularmente algunas cosas que la verdad no habíamos pensado como ustedes saben mucho acá en el centro de México pero en muchas otras zonas pues como no somos regiones vitivinícolas pues no sabemos cuál es casi siempre como la cultura todo lo que hay alrededor y todo eso entonces y sin embargo en los años recientes si se ha desarrollado una reciente cultura o interés por los vinos aunque francamente sabemos muy poquito por ahí surgen propuestas intereses que nos enseñan resulta que allá en Ensenada hay varias regiones quizá quizá uno de los valles más famosos es el valle de Guadalupe pero no es el único la otra vez nos decía por ahí Fernanda que como no sé usted ahorita nos dieran cuántos valles hay quizá el de Guadalupe es el más famoso el de ojos negros también pero hay un montón yo tampoco nunca he tenido oportunidad de estar en la fiesta de la vendimia aunque sí conozco la región y la verdad es divina pero hoy particularmente nos da muchísimo gusto recibir a Fernanda que nos acompaña de Provino Provino es una asociación ella ya nos contará que se dedica a la promoción del vino ella tomó la coordinación de esta organización hacia 2020 me parece recién apenas la tomó y que llega la pandemia o sea pobrecita la verdad es que el mayor reto que le pudo haber tocado y después nuestros colegas Francisco que por acá va a levantar la mano porque en el Facebook no se ven sus nombres así que Francisco que está levantando la mano ahora Armando Ricardo y Eduardo ellos colaboran en la fíjense hay una hay una universidad quizá de Baja California lo que más conocemos siempre es la UABC la Universidad Baja California que por supuesto es muy muy reconocida a nivel internacional pero hay otra universidad muy potente también en la región de Baja California que es el CETIS es una universidad privada y es súper potente en toda la región tiene un campus en Ensenada pero tiene otro campus en Tijuana tiene varios campus hasta donde entiendo y tienen un centro de investigación sobre temas de vino ¿cómo la ven? eso sí está bonito ¿no? en cambio aquí uno tiene unos centros de investigación un poquito más aburridos en cambio allá tienen estos temas y ellos cuatro colaboran en esa área en el caso de Eduardo él es maestro en administración de negocios perdón él es coordinador académico de la maestría en administración de negocios allá en la Universidad en el campus en Senada y su experiencia en la investigación académica se ha centrado en temas de desarrollo regional, emprendimiento e innovación por otro lado por acá está Armando que va a levantar la mano Armando es químico, químico industrial con especialidad en fermentación él estudió en la UABC y actualmente es miembro del equipo técnico del CEBIT que les decía este centro de investigación sobre temas de vinos en esta universidad y colabora con el Instituto de Química de la UNAM para el análisis de vino por resonancia magnética nuclear para que luego ustedes no digan que nada más se la pasaba bebiéndolo para ver cómo estaba ¿no? o a lo mejor también después bueno Fernanda como ya les decía ella que está al frente de la dirección del Comité Pro Vino ella ha trabajado en temas del sector de hotelería, administración pública, en fin está por acá Ricardo Collins que él es maestro en turismo cultural por la Facultad de Turismo de la Universidad de Girona en España y actualmente se desempeña como coordinador de vinculación del proyecto de este centro que les digo que se llama Centro de Estudios Vitinícolas en Baja California y Francisco, él es doctor en historia por la UABC, él es miembro del ESNI él coordina un grupo de investigación denominado Patrimonio Industrial de México, Conservación, Estudios y Divulgación y está interesado en analizar el vino como patrimonio cultural fíjense que interesante, ustedes pensaban que el patrimonio cultural nada más eran como las cosas que aparecen en los museos pero no, y actualmente es profesor investigador del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades en el Centro de Enseñanza Superior e investigador asociado allá en la Universidad CETIS entonces como ustedes ven tenemos a expertos del tema que además son de allá porque luego acá cualquiera habla de vinos pero nosotros les trajimos a los que los conocen ahí al lado, a los que los producen, a los que los hacen y la verdad es que creo que no podríamos tener un mejor panel que por supuesto va a coordinar Areli Pocón y a quienes los consumen también, hola a todos, muchas gracias a quienes ya se están conectando en nuestras redes sociales saludos a Telma, a Steph, a Laura Hernández, a Pablo Abundio, a Mayer Cabrera que seguro es su amiga que nos saluda desde Ensenada y bueno a todos quienes se están conectando y ya dejando sus saludos muchas gracias por seguirnos como cada sábado y por seguirnos tan temprano y el día de hoy pues muy contentos como ya dijo la doctora Rosario y la maestra Ivette vamos a empezar dándole la palabra justo al historiador Francisco porque como ya dijo la doctora Rosario pues nos va a hablar un poco nos va a introducir sobre el vino como patrimonio cultural y sobre la historia de la tradición vitivinícola en nuestro país así que Francisco por favor, adelante Muchísimas gracias, muy buenos días espero que todos estén muy bien que no estén tan desdolados como nosotros acá en el noroeste y sí, como dicen las compañeras yo les voy a hablar un poco del patrimonio cultural e industrial relacionado con el vino que es un tema para mí muy interesante porque casi no se habla de él cuando se habla del patrimonio cultural mexicano y sin embargo tiene una tradición muy antigua en nuestro país que se va a ir desarrollando cada vez más y más cuando se da la época de la colonia y sobre todo acá al noroeste con las compañías evangelizadoras de estas compañías jesuíticas, dominicas, franciscanas que van a llegar a la península y van a tener el vino porque algo que tenemos que recordar y que va cambiando constantemente ahorita les voy a comentar un dato relacionado con esto es el vino como parte de los rituales religiosos que se consumen en México acuérdense, cualquier iglesia católica el vino es parte también de la tradición de rituales que se da y es algo muy importante para las misiones entonces en Baja California se va a empezar a sembrar la vida por cuestiones religiosas que posteriormente se va a retomar con ya empresas estamos hablando para finales del siglo XIX, principios del XX que se va a empezar a trabajar ya con empresas para venderse, para producirse a gran escala pequeñas ánforas al principio pero va a tener un éxito entonces se vuelve muy interesante para la región retomarlo como patrimonio cultural porque en Baja California hubo un momento que estaba desasociada la producción del vino con las personas en el caso de Ensenada sobre todo para el siglo XX antes de que nos llamaran como hoy en día se nos llama a Baja California como la capital del vino de México Ensenada se era reconocida como la capital del atún acá va a haber una efervescencia por la pesca va a haber una efervescencia por las empacadoras de atún que van a venir muy asociadas con lo que está pasando en California que cuando caen estas es cuando va a empezar a surgir el vino ya pensando para el 2000 pero el vino va a tener una tradición más antigua también aquí más que las mismas empacadoras de pescado porque va a haber un consumo a nivel nacional e internacional del vino que se está produciendo aquí en la región entonces una de las cuestiones que yo estoy trabajando hoy en día relacionado con el patrimonio cultural e industrial en Baja California asociado con el vino es este rescate de esas antiguas empresas vitivinícolas hay varios compañeros de aquí del Sevilla Ricardo es uno de ellos el que está compartiendo parte de esta investigación que estamos llevando a cabo en rescatar las historias de estas empresas antiguas que una de ellas tiene más de 130 años es el caso de bodegas de Santo Tomás produciendo vino en la región entonces esto se vuelve muy importante porque las personas desconocen la longevidad y la importancia y el impacto que han tenido estas empresas en la región entonces no solamente por la producción del vino porque es algo que de repente se nos pasa cuando analizamos la historia industrial o la historia empresarial sino todas las personas que han trabajado dentro de su producción todas estas historias maravillosas que se han formado y sobre todo los lazos culturales que han dejado y prácticamente han creado en Baja California y estos posteriormente se han trasladado al resto de México uno de estos casos ejemplares y muy bonitos que tenemos en la región pues son las Fiestas de la Vendimia estas Fiestas de la Vendimia maravillosas que van a iniciar desde los 1970 a 1980 pero a puerta cerrada primeramente por las empresas mismos para ellos tener como una tradición un festejo como tal pero para 1990 ya se va a llevar a cabo la primer fiesta de las vendimias que ya se va a abrir al público las empresas van a empezar a dejar entrar a las personas a que conozcan los lugares de producción van a empezar a regalar vino van a empezar a poner más en la región ese es el nombre como tal pero no estaban distanciadas de la misma región en los 60's, en los 70's en Ensenada siempre se ha llevado a cabo un carnaval porque somos puerto pero dentro de los carnavales había carros alegóricos patrocinados por esas empresas vitivinícolas hay fotografías antiguas muy interesantes relacionadas con las mismas y los carros de las mismas empresas vitivinícolas en el caso de Bodea Santo Tomás eran los más decorados en un momento y los más seguidos entonces llegó un punto que hasta se crea un carnaval para niños nomás en otro mes y los mismos carros de Bodea Santo Tomás eran los que llevaban a cabo esto entonces ahí vemos un elemento cultural muy importante de cómo las personas también van asociando estas empresas que de repente se van a hacer centros laborales de alto consumo para las personas que van llegando a Baja California porque son empresas estables trabajar en estas empresas vitivinícolas les daba seguridad les daba la forma de ganarse la vida y sobre todo ese valor que muchas personas también decían trabajar en estas empresas es lo que me vuelve parte de la cultura en Senadense entonces dentro del patrimonio industrial una de las líneas que estoy llevando a cabo es cuáles son aparte de los asentamientos las naves que han dejado los edificios que se trabajan en el patrimonio industrial este rescate de la memoria de los trabajadores que han trabajado en las vitivinícolas que se vuelve muy interesante analizar porque ha sucedido como varias partes de la República Mexicana que el patrimonio industrial no se valore el patrimonio industrial se destruye constantemente porque son asentamientos privados y uno de estos casos fue una de las vinícolas también de Baja California que se quiso destruir para finales de la década de 1990 y las mismas personas se volcaron para detener la destrucción se hizo una cadena humana alrededor de una de las vinícolas del centro de la Senada para que no se destruyera se habló con la empresa se entablaron pláticas y llegó al punto de que el Estado tuvo que negociar junto con la empresa para que se declarara como patrimonio cultural porque todavía no conocían muy bien el concepto de patrimonio cultural como patrimonio cultural del Estado de Baja California una empresa vitivinícola en Baja California está declarada sus edificios más antiguos que algunos datan desde 1915 como patrimonio cultural del Estado de Baja California porque las personas defendieron a esta industria bueno a la nave de la industria porque se pensaba destruir que hoy en día le están dando una remodelación muy activa que se va a convertir en un eje central para conocer el vino y las fábricas antiguas que se tenían en el puerto entonces ahí vemos también un elemento muy interesante de cómo las personas defienden estos lugares industriales que muchas veces pasan desapercibidos todo el mundo vamos a tener en alguna ciudad en la que vivimos una empresa una industria que marcó la producción el desarrollo de la ciudad y lo vamos a pasar desapercibido hasta que se destruye entonces luego empieza a ver la efervescencia de por qué no lo conservamos es parte de nuestra historia y marcó a muchas generaciones y en el caso de las vitivíncolas es esto entonces el patrimonio cultural y industrial es muy importante rescatar es muy importante de conocer porque cuando no se conoce cuando no se defiende este va cambiando constantemente entonces uno de los datos curiosos que yo les puedo comentar es de que pensando en el vino como un eje de ritual sobre todo en las iglesias católicas lo conocemos perfectamente cuando uno pasa se le da el vino se le da la hostia y se regresa hasta la oración pero en otras partes de la República Mexicana de repente esto ya no es tan agradable porque a muchas personas no conocen el vino no están acostumbrados al vino no les gusta el sabor del vino porque no lo han tenido mucho en su cocina y ahorita en los elementos culturales que estoy trabajando que desgraciadamente por el confinamiento me han detenido mucho salir al campo simplemente estoy trabajando en línea con muchas personas con la gran mayoría de las personas ahorita uno de los datos curiosos que me topé en las redes sociales desde que en Chiapas y en varias partes del sur de México en algunas iglesias ahora de lugar de estar dando vino están dando Coca-Cola entonces eso a mí me llamó mucho la atención porque de repente si se entiende el por qué están dando Coca-Cola en algunos lugares del sur porque están estas empresas transnacionales están cambiando por completo la forma en cómo vivimos y la cuestión de salud de los propios mexicanos pero las personas están muy asociadas con el consumo de la Coca-Cola entonces prefieren mejor en la iglesia denos Coca-Cola que el vino claro y ese es un ejemplo perdón Francisco ese es un ejemplo de cómo la cultura rescata las identidades bien lo decías cómo esta cultura del vino promueve la identidad de todo un estado como el estado de Baja California y si bien nos va va a promover una identidad nacional que va a derivar en un patrimonio cultural nacional un patrimonio cultural incluso de la humanidad y un poco lo que comentaba referente a las vendimias esto que empezaron hace 30 años y que tenían cómo empezaron y cómo fueron creciendo pues tiene mucho que ver con este seminario y es la razón por la que ustedes están aquí hoy y por que las personas que nos están siguiendo están conectadas es un poco lo que nos va a platicar Fernanda respecto a cómo se están viviendo estas fiestas de vendimia en y durante el confinamiento Fernanda es está al frente del comité provino como ya lo comentó la doctora Rosario y nos va a explicar qué es lo que hace específicamente provino y nos va a contar su principal reto que es adaptar este festejo de los 30 años de la vendimia a un entorno quizá virtual no sé explícanos un poquito Fernanda cómo van a ser esta fiesta gracias Arely pues mira en comité provino nosotros tenemos 67 vinícolas asociadas de Baja California de diferentes valles como comentaba Rosario hace unos momentos y manejamos dos agendas lo pudiéramos entender así una interna que es toda la parte de soporte y de estructura a la plataforma de la difusión del vino de Baja California y atención a nuestros asociados y la otra la externa que es la que más se da a conocer que es la celebración efectivamente de vendimia que celebra que hubo cosecha ese año que nace desde tiempos que se viene haciendo vino en celebrar con tus trabajadores o sea los propios de las bodegas celebran con sus trabajadores y celebran con sus ranchos vecinos que hubo cosecha entonces en esencia es es una fiesta de campo pudiéramos decir pero viene como en toda buena fiesta la buena comida y la buena bebida y de esa en Baja California y en Ensenada tenemos a montones tenemos los mares tenemos mucha agricultura y tenemos unos unos artistas para cocinarla y para y para hacer la enología entonces empieza a haber esta celebración como bien comentó Francisco y después fue creciendo en donde la gente el compadre que no hacía vino pero que vino y otro que vivía en Tijuana también vino y luego los americanos que siempre ha tenido mucha curiosidad por esta zona empezaron a llegar y nace también se les abre ese espacio por parte de las vinícolas que creo que hablando de los 80 eran alrededor de 4 o 5 bodegas nada más que dicen bueno vamos a hacer estas fiestas y vamos a utilizarlo como una plataforma de promoción del vino de Baja California pero va a tener unas reglas de juego que quede que se dé a conocer que en Baja California hacemos vino y nos esmeramos porque sea bueno dos vamos a quitarle el elitismo el vino es unión de amistad de agradecimiento y se bebe con respeto con buena gastronomía y que la gastronomía sea de producto local y se y se celebra con familia con amigos y vamos incluyendo el arte a grandes rasgos esos son los pilares de de todas las fiestas de la vendimia que continúan hasta la fecha y que este año cumplen 30 años y teníamos pues ya planeado echar la casa por la ventana como coloquialmente se dice pero pues no nos tuvimos que quedar en casa viendo a través de la ventana entonces fue todo un reto como vamos a no dejar pasar la fiesta de la vendimia como pues el el todo el mundo lo tuvo ¿no? la primera estrategia que hicimos fue si nos puedes compartir la selección fue una campaña a través de redes sociales en donde nuestros ¿cuál compartió primero? el de la de selección esta ok vale ya le están viendo los colegas en pantalla creo que sí ¿no? sí aquí estamos viendo a Eduardo Delgado él es propietario de la vinícola M de Vinos y nos compartió él cómo iba a vivir su encierro con el vino de Baja California qué libros estaba leyendo recomendando y las películas que tenía pensado o que recomendaba a todas las personas que gustan del vino pues echar ojo aprovechando o más bien pues que teníamos que estar en casa y así como estamos viendo ahorita de Eduardo si quienes estén interesados en conocer todos los demás que compartieron está todo esto en la página de Facebook de Comité Provino de Baja California entonces ahí van a encontrar toda esa selección esa fue la primera la primera estrategia que hicimos para tratar de no perder este vínculo tan estrecho que se va generando porque hay vinícolas que están compuestas de dos personas sí pequeñitas una pareja sí y hay otros pues de ¿cuántos valles dijiste que hay en porque te digo todos conocemos como que ubicamos el Valle de Guadalupe porque es como re famoso pero ¿cuántos valles dijiste que hay en todo? cinco cinco valles ok y ¿cuántas bueno casas debe haber casas de vino o casas vinícolas? ¿decía 67? 67 67 son las agremiadas a provino creo que se contabilizan alrededor de 120 130 ¿no? que pero hay pues a visitarlas todas sería imposible bueno es que hay algunas que no tienen una hay unas que son tan pequeñitas que por ejemplo no abren la degustación existen en alguna en aquel existen uno a uno pero no tienen viñedo o no tienen una plataforma ¿no? ok bueno perdón te interrumpí pero tenías varios flyers que querías pasar entonces si me dices ¿qué otro pongo? si quieres pasamos al de la al giveaway ah ok para invitar a todos ajá esta es una dinámica que todos los que nos están viendo pueden participar acabamos de cerrar la la una de ellas pero quedan dos más una que ahorita está corriendo a través de la página de Ensenada Baja California igual si tienen alguna duda pueden enlazarse a la página nuestra en Facebook les repito es Comité Provino y lo que estamos haciendo es invitando a todas las personas que tengan algún recuerdo de su vendimia que suban alguna fotografía no importa qué vendimia haya sido ni de qué año haya sido pero es una manera de hacer una una remembranza colectiva de lo que nos de cómo se vive la vendimia de estos momentos pues que suelen ser en nuestros eventos muy representativos algunos en edificios históricos como comentaba Francisco otros en el campo entre los viñedos cocinando al aire libre pues obviamente tomando vino escuchando buena música y pues celebrando con un oye Fer y si tenemos fotos y si tenemos fotos de la región pero no en la vendimia también las podemos subir súbalas sí ah ok porque no todos hemos tenido la suerte de ir a la fiesta en la vendimia algún día iremos los que no tenemos fotos pero queremos ir que podemos cómo podemos participar esa es la mejor pregunta Ivette los que no tenemos fotos pero queremos ir cómo podemos participar en el giveaway ok ajá no tienen fotos pero quieren participar un dibujo ay porque no suben una foto tomando un vino de Baja California me parece muy bien bien y etiquetenla etiquetenla como vendimia en casa este 2020 vivir el confinamiento vivir el confinamiento queremos ir no no nos abandonen sí exactamente ok y entonces para todos los que igual nos están siguiendo y que quieren participar en la en el digamos en esta actividad pero que nunca han tenido oportunidad de ir a la fiesta de la vendimia o nunca han tenido oportunidad de ir a la maravillosa región de Ensenada donde están todos los viñedos lo que pueden hacer es sacarse una foto tomando cualquier vino de Baja California de cualquiera de los valles y poner este la el hashtag vivir el confinamiento que es el que nosotros tenemos y ya ellos sabrán que ustedes son de los que estuvieron en este seminario y que aunque no han ido si quieren ir un día ¿no? yo soy de esas yo soy de esas que no conozco de una vez sube tu foto y ve ya estaban en suban ajá suban muy bien el confinamiento y hashtag provino también ¿no? para que las identifiquen de las empresas de provino perfecto sí que lo hagan lo pueden subir a la página de comité provino que etiqueten a sus amigos y los que tengan más likes nos vamos ok y a ver eso me parece muy hacer una pausa para aclararle a quienes nos están acompañando en esta sesión que participen ya saben pueden subir una fotografía los que han estado en Baja California y han vivido una fiesta de la vendimia pueden subir una fotografía así para quienes como yo no hemos estado ni en Baja California ni en una fiesta de la vendimia lo que podemos hacer es tomarnos un vino mexicano un vino de Baja California y subir la fotografía y ponerle el hashtag provino ¿y qué más? vivir el confinamiento vivir el confinamiento y entonces el que tenga más likes es el ganador ¿sí? exacto ok ya ese es un buen reto y el otro que pueden hacer es esperarse para la próxima semana y también participar en la dinámica de Instagram que esa va a ser del 14 al 20 ya queremos ya queremos porque los vamos a ir a visitar porque lo que sí decíamos es que ahora con la pandemia por supuesto que esto de los viajes está imposible y por supuesto que ir al extranjero pues va a ser una cosa horripilante pero eventualmente si podemos viajar y ahora ya le están quitando el semáforo rojo a Baja California y eso es una al menos una posibilidad lo más seguro es que lo que podamos hacer sea viajar adentro del país y qué mejor destino que visitar los viñedos de la hermosísima región de Ensenada ¿o no? y además teniendo la oportunidad que nos den estos regalitos ¡guau! no podemos ir a otro lado sí y como nuestra ahora sí que nuestro contexto de visita es el campo la mayoría si no es que todas las vinícolas tienen terrazas ha sido pues ahorita es una experiencia que supone un menos riesgo de contagio y ha sido digo ahorita ya puedes hacer degustaciones ya puedes visitar vinícolas con protocolos con una restricción de ocupación que tienen permitido pero ya se está desarrollando ¡guau! sí entonces cuéntanos la dinámica de Instagram la de Instagram es nada más bueno esa la estamos haciendo en coordinación con Chao que es una revista y esa también aplicaría subir la foto que dijimos del vino de Baja California de lo que sea subirlo y hacer este referencia a los hashtags ¿no? hay que seguir a Chao o igual a Comité Pro Vino para que vean exactamente los hashtags que van a aplicar para esa promoción ¡guau! muy bien ¿quieres presentar algún otro de los flyers? sí vamos a presentar el de Viviendo la Vendimia desde casa con estos esfuerzos había gente que decía bueno pero pues si ahora ¿cómo le voy a hacer? yo quiero en mi casa o sea no van a vender algo ¿no? algo o sea ¿cómo se me viene en blanco este año? entonces hicimos unas cajas de edición limitadas son seis botellas y estas las enviamos al domicilio de la persona interesada las botellas son de pues de gama media media alta ¿no? son algunas botellas son muy difíciles de conseguir en el mercado hay unos unos tesoros realmente este unas añadas por ejemplo Neviolos 2007 casi casi vinos de colección y van grabadas con dos copas de degustación profesional RIDEL con el grabado conmemorativo de los 30 años de Vendimia entonces todavía quedan algunas aquí hay una duda porque ya la gente está queriendo participar dicen es arroba provino guión bajo vacacalí bc ¿perdón? aquí hay dudas porque la gente ya quiere participar y dice Laura es arroba provino diagonal guión bajo bc o esa es otra sí bueno ¿en qué lo están buscando? yo creo que lo están en twitter o en facebook ah en twitter ayúdenos ayúdanos Mayer o alguno de ustedes a ponerlo en el chat para que la gente no se haga no se equivoque no vaya a poner y no vaya a poder Mayer ayúdanos para que no lo vayan a mandar a otra comité provino ¿no? que no nos está dando regalitos sí ok muy importante perdón la interrupción sí bueno entonces esta es otra dinámica que estamos haciendo va a tener una vigencia porque se hizo una las cajas son de edición limitada son 70 cajas nada más creo que quedan 20 y tantas o sea ya estamos por concluirlas y pues ya no no volverá a ver otra mezcla así y con esas copas profesionales entonces esta es otra dinámica que se hizo para que los que están año con año con nosotros disfrutando la vendimia lo puedan hacer en su casa ¿y esas a dónde las tenemos que pedir? ¿hay algún número de teléfono? directamente con nosotros directamente tienen un costo o nos los mandan inbox el costo es 3 mil 500 pesos son 6 botellas y son 2 copas riddle profesionales para degustación oye si toca decir que es un super precio para ese tipo de vinos para esas copas para todo es un precio super promocional si 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 o sea hay si hay un subsidio ahí de implícito sabemos que ahorita hay que ser solidarios entonces pues ahí Armando Orozco ya puso Provino Baja California ya nos puso cuál es el Facebook por ahí para que no se vayan a equivocar perfecto oye muchas gracias Fernanda y hablando ya esto digamos es la vendimia es como el punto cúspide ya para la venta del vino pero también nos gustaría un poco saber qué pasa a nivel de producción cómo les fue este año y creo que Armando nos va a hablar un poquito eso de la parte técnica de la producción del vino nos comentaban antes de empezar el live que había habido muchos retos como en todos en todos los ámbitos durante la pandemia porque hubo que cerrar pero nos dice que la uva no espera y nos va a hablar de un fenómeno meteorológico perdón que se llama el santazo que dice que si hay cosecha en 2020 será un milagro y bueno pues explícanos un poquito Armando de qué va todo esto hola hola sí buenos días sí es el vientos de santana o santanazo le llaman en ocasiones primero para poner en contexto es bueno decir que digo cuando ustedes ven una botella de vino en el mercado cuando ustedes la adquieren esa botella ya tuvo un proceso de mínimo ocho meses para poder llegar hasta sus manos incluso algunos vinos de reserva podrían llegar hasta años es un proceso bastante largo para nosotros el inicio de todo proceso empieza precisamente con la planta y una planta pues como es un organismo vivo en realidad como decía Areli no nos espera no se detiene no podemos decirle oye espérame tantito que aquí se vino una pandemia ya no te puedo hacer caso entonces para nosotros en realidad todo el proceso de producción de vino empieza en enero en enero tenemos que hacer la poda de la vid para conducirla para que nos dé la próxima producción la producción del año y conforme van pasando los meses se van generando diferentes etapas fenológicas le llamamos a la parte de la vid y va sucediendo la brotación que es cuando empiezan a salir las primeras hojas luego viene la floración que es cuando ya se empiezan a generar en sí las flores para generar la fruta luego hay algo que le llamamos el cuajado que es la formación ya de la valla después el embero que es cuando cambia de color empieza a cambiar de color la fruta y luego la maduración que es ya cuando viene la vendimia para cuando viene para cuando está la maduración ya estamos llegando a agosto y por eso mismo existen las fiestas de la vendimia que es para conmemorar precisamente el inicio de esta nueva etapa de esta de esta nueva cosecha anual y la etapa va desde agosto hasta unas cosechas tardías pueden ser en noviembre aquí llamamos cosecha tardía hay vinos en particular como los vinos dulces que lo que haces es la maduración de la uva dura se deja hasta finales de septiembre octubre en ocasiones a veces les digo hasta noviembre y obtienes una cantidad de azúcar casi pacificándose y obtienes una cantidad de azúcar muy elevada lo que hace lo que lo que te ayuda a generar un vino vino de poste que le llamamos vino dulce entonces durante todo este tiempo hay una como decía hay una condición acá en el norte que se le llama se denomina vientos de santana que es que el aire frío de la costa entra en California y atraviesa por toda la cordillera toda la montaña baja hasta Baja California y sale regresa otra vez hacia el lado del mar entonces para cuando baja el calor es o sea el aire que probablemente era frío en su inicio se eleva tanto la temperatura que puede llegar a podemos llegar a tener en Baja California temperaturas de 37 38 grados incluso les comentaba que la semana pasada hubo un pico de 50 grados entonces ¿cuál es el reto con esto? que la planta hay muchas condiciones en la planta que nos ayudan que nos benefician como el hecho de que si le pones si le dejas más hoja ayuda a proteger la la valla la fruta como tal y no se deshidrata pero si le dejas demasiada hoja puede generar hongos entonces tienes que estar a ver ¿qué le voy a hacer? le voy a quitar hojas se lo voy a dejar o sea ¿cómo lo muevo para acá para allá? entonces cuando llegan estos vientos nos pueden pasar cuando está en floración si cae un viento de santana en floración se quema la flor y adiós a la cosecha wow y si nos cae un viento de santana en plena plena maduración tú pasas de estar la uva apenas madurando a estar pacificada incluso hasta en un día wow o sea se deshidrata completamente entonces en el en el 2018 creo que fue no estoy completamente no me acuerdo si fue creo que fue en el 2016 hubo una condición que santana y se elevaron las temperaturas hubo un pico de 48 grados aquí en el valle de Guadalupe y de 50 grados en el valle que está al sur que es el valle de San Vicente que no solo deshidrató y quemó la fruta sino que mató la planta o sea el calor fue tanto que se perdieron ese año el 60 70% de la producción de vino blanco adiós porque es la más la menos resistente la uva blanca es la que necesita más frío y es la menos resistente al calor porque tiene una una valla tiene una cáscara muy delgada y eso es bien ¿cómo controlan eso ustedes? no podemos no por eso lo hace digamos todo un desafío a quien se dedica a la producción del vino sí ah Fernanda iba a comentar algo por eso no hay fiesta cuando se cosecha no claro y además es que decías decías Armando que cuando tuvimos una charla previa a esto que lo a la pandemia y todas estas cosas y lo del Santana eso que va a ser un milagro que haya cosecha 2020 lo decía sí o sea no sé si no sé si han visto las noticias de qué sucedió digo con el con el Santana déjame describirle la la cómo se queda el ambiente el fenómeno meteorológico que acá no lo conocemos ajá en el ambiente nosotros cómo es la sensación para una persona porque imagínense para una planta que es mucho más susceptible para una persona es calor altísimo 38 bueno para los de Mexica le van a decir eso no es altísimo pero bueno este 38 39 grados no 40 40 40 grados luego como está haciendo viento y hay mucha cantidad de polvo en el ambiente porque precisamente el viento de Santana viene recogiendo todo lo que hay en el ambiente porque es una corriente de aire y se trae humo se trae partículas de polvo se trae muchísimas cosas de hecho esa es la época del año en la cual la gente más enferma en la región ya sea por gripes o por infecciones etc porque el ambiente está cargado de muchas cosas y aparte el nivel de humedad baja tanto que se pueden generar incendios de la nada o sea es el nivel estático el nivel de sequedad en el ambiente crea tanta estática que tú bueno al menos yo me van a decir que soy muy corriente pero me la paso o sea dándome toques cualquier cosa metálica que agarro te da un choque eléctrico por la condición estática del ambiente entonces imagínense eso en un viñedo donde hay hierba alrededor donde a lo mejor lo que queremos es hacerlo lo más este como se dice lo más pues sano posible y no meterle tantos químicos hacer lo orgánico y le dejamos crecer la hierba pero si dejamos crecer la hierba demasiado a lo mejor corremos el peligro de que se incendie o sea esas condiciones se vuelven complicadas y en estos últimos en esta última semana precisamente hay un no sé si han visto las noticias hay un incendio muy grande en California que ahorita bueno hoy se está despejado está un poco despejado y se mira un poco azul el cielo pero en los días pasados se miraba como como película de Mad Max así medio amarillo medio todo como si fuera una tormenta de arena entonces por todo el humo que había en el ambiente entonces esto complica muchísimo más o sea sumamos la pandemia que no podemos salir que necesitamos andar afuera porque la planta no espera entonces le sumamos la condición Santana entonces ¿qué haces? mandas a toda la gente por condiciones de COVID mandas a toda la gente a sus casas entonces no tienes gente que te ayude si hay un incendio no tienes gente que te ayude a estar trabajando como rotas el personal este ¿qué tienes que hacer? entonces se volvió un reto y yo creo que Fernando no me dejará mente y por eso también estos 30 años queríamos celebrar en grande las fiestas de la bendimia porque se volvió un reto realmente se volvió un reto y lamentablemente también pues tenemos que continuar como les digo la planta no espera y tuvimos que poner todas las condiciones que nos que el gobierno nos indicó pero aún así es complicado porque tienes digo ya lo manejábamos como como industria de alimentos se tiene que manejar la higiene eso no no lo podemos evitar ¿no? eso ya estamos acostumbrados pero todavía ser mucho más cauteloso ahora de lavar el doble de veces la caja el revisar que la gente que vaya a entrar a la bodega venga bien preparada o sea también súmale que puede traer contaminantes de un viñedo a otro plagas o sea tienes que tener todavía más precaución de la que ya tenías y a veces hasta retrasa el proceso de producción ¿no? entonces sí ha sido ha sido complicado pero pues ahí la llevamos estamos haciendo lo más posible uno cuando está disfrutando un vino en casa nunca se pone a pensar todo lo que hay detrás y esto nos está pareciendo bien interesante porque efectivamente cuando cuando hacemos una selección de vino no necesariamente y yo creo que aquí es un llamado en principio a que aprendamos y demos prioridad a consumir lo local a consumir vinos mexicanos más en momentos como los que estamos viviendo donde todo lo que estás mencionando por supuesto que cada país está haciendo su propio esfuerzo claro y se trata de eso de hecho uno de los llamados que se están haciendo en esta época es consumamos local no hay otra manera de reactivar las economías y eso es importante y la interconexión va a seguir estando presente aunque hoy es una prioridad justo por todos los esquemas de movilidad y también por un asunto de fortalecer el mercado interno claro eso mismo dice María de los Ángeles que nos está siguiendo por acá dice buenos días un tema muy interesante disfrutamos un vino en casa pero desconocemos todo el proceso que lleva y todo lo que vive la planta muchas gracias por hacer eso pero tenemos más panelistas Arelino vamos a acabar jamás sí es lo que va a retomar Ricardo ahora que nos va a hablar un poco de la industria cultural y de cómo se vivió o cómo se está viviendo todo este impacto turístico que también es importante pero antes si me lo permite Ricardo voy a rescatar también unos comentarios del público rapidísimos está Juan Mendoza que nos dice que es muy importante impulsar la tradición y comercialización de nuestra producción de la vinicultura y también él rescata o piensa importante rescatar el estado de Querétaro que también es un estado con viñedos Norma Leticia Rodríguez nos dice que es muy importante que la comunidad se involucre en la protección de su patrimonio cultural un poco hablando retomando lo que nos hablaba Francisco Sergio Mercado dice que nos brinden las fechas de la fiesta o si van ahora que está más tranquilo ya están todos emocionados por ir y además también Laura Iracheta nos dice que es toda la mañana para escucharlo dice que él no tiene prisa porque nos vayamos Laura Iracheta nos dice que este año ganaron el máximo premio internacional Bruxelles medalla de oro dos vinos mexicanos el Rick Rack 2017 y escala 2016 ambos de hilo negro Jané del Toral dice que ya está emocionada por ir en 2021 al Valle de Guadalupe y bueno el maestro Juan Carlos Muziño nos dice que los los vinos del Valle de Guadalupe son los mejores vinos del mundo Irma Aguilar nos dice que ella estuvo hace algunos años en el Valle de Guadalupe y que recorrió varias bodegas varios restaurantes estupendos como industria turística y recordó mucho una película que se llama Un paseo por las nubes que es un lugar mágico de cominos extraordinarios que no se puede pedir más muchas gracias por seguir conectados vamos a pasar con los comentarios de Rick muchas gracias Arely muy buenos días a todos la verdad es que estoy encantado de estar con ustedes y es un gusto poder platicarles un poco del trabajo que estamos haciendo en el Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California de CEPIS Universidad en lo que mi participación respecta me gustaría hablar un poquito de este video documental que de alguna manera creo que fue el pretexto que nos trajo aquí a todos en este momento este video que lleva por título bueno estamos viendo algunas escenas ahorita fiestas de la vendimia orígenes de una tradición que trasciende fronteras el cual forma parte de estos esfuerzos de educación continua por contribuir a la generación y fortalecimiento de conocimientos en torno al mundo del vino ahí tenemos unas escenas maravillosas aéreas de algunas partes del Valle de Guadalupe y bueno la participación de algunos expertos este video documental surge principalmente con el deseo de compartir con la sociedad encenadense y con el resto del país un poco de la historia de las fiestas de la vendimia de encenada que es una festividad que digamos se ha vuelto un referente ya no digamos de encenada sino más bien de toda la región de todo el estado y que tanto ha contribuido al desarrollo de la cultura enológica creo que como Bajacalifornianos es muy importante conocer sobre aquellas agrupaciones y aquellos personajes que a lo largo de más de 30 años y que con mucho trabajo y que con una marcada pasión han dado forma a lo que es esta importante celebración y para continuar dentro de este tema del vino y también dentro del marco de pandemia hay dos elementos que quisiera resaltar que nos llevaron a la realización de este proyecto uno de ellos es que bueno ya desde hace bastante tiempo veníamos pensando sobre la realización de este video documental teníamos pensado que dentro de este marco de los 30 años de celebración que como dijo Fernanda iba a ser una super celebración pues montar una exhibición física con elementos audiovisuales que hablaran sobre los inicios de esta celebración desafortunadamente bueno se dio la pandemia seguimos en pandemia y esto nos llevó a replantear nuestras acciones así que como muchas otras áreas nos fuimos enfocando hacia las plataformas digitales y pensando en los medios que nos ayudarán un poquito más a difundir este mensaje el segundo elemento también que creo que es importante mencionar es que recientemente el CEBI fue aceptado dentro de la cátedra UNESCO cultura y tradiciones del vino que dentro de todas las redes que maneja UNESCO esta es la única enfocada al estudio y a la difusión de la cultura enológica a nivel mundial entonces el CEBI es la única institución académica de México que tiene participación y que tiene la representación de México dentro de esta importante red entonces de esta manera tenemos un cierto compromiso en aportar y generar un mayor conocimiento de la cultura enológica en México entonces vimos como una excelente oportunidad también para la realización de este video y bueno están viendo ahí unas escenas padrísimas de las primeras fiestas que se empezaron a organizar estamos hablando de los años 80 y esto estas escenas de ahí de alguna manera muestran lo que comentó Fernanda también hace unos minutos de la importancia de abrir estas fiestas a la comunidad a la sociedad y de alguna manera quitarle ese cierto elitismo que gira en torno a este sector ¿no? Contamos con la participación de personas muy reconocidas inicialmente el maestro Santiago Cosío actual presidente de Provino y director general de bodegas de Santo Tomás una de las bodegas más antiguas de todo México la más antigua de Baja California el ingeniero Martín que lo están viendo ahorita aquí en pantalla es un reconocido productor que cuenta con una trayectoria en elaboración de vinos muy importante en Baja California y quien debo decir nos abrió las puertas ahora sí que de su de su cava y nos compartió un material súper interesante súper completo compuesto de fotografías pósteres y documentos que ha estado coleccionando a lo largo del tiempo y de su experiencia en el sector vitivinícola nos apoyó también el historiador Horacio González Mucada el cual es presidente del seminario de Historia de Baja California y quien también participa en el Instituto Nacional de Tropología e Historia de Baja California y por último pero no por eso menos importante participó también el doctor Francisco Núñez Tapia aquí presente y quien bueno como ya mencionó dirige otros proyectos en torno a la cultura y el patrimonio enológico de Baja California y bueno con este video terminamos con un contenido de alrededor de 60 minutos era larguísimo así que tuvimos que reducirlo aproximadamente a 35 minutos una tarea que fue un poquito complicada porque había mucho material y muchas historias muy importantes de compartir y conforme avanzaba este trabajo de investigación y documentación nos fuimos encontrando con más material fotográfico con más historias de otras personas que estuvieron muy interesadas en compartir entre ellos quiero resaltar la participación de don José Luis Fernández quien es un reconocido promotor de la historia y de la cultura encenadense parte de su material lo incluimos dentro de este video y bueno hubo otro propuesto ya de tiempo no pudimos enriquecer más este video con ese material pero la intención es generar otros proyectos que nos permitan también compartirlo Ricardo yo hace un ratito cuando todavía no estábamos al aire no recuerdo quién Ricardo o Eduardo comentaban sobre el momento porque tiene que ver con la historia no solamente la producción de vino sino con la historia de una nación de una sociedad y hacían yo comentaba que de pronto hay regiones donde esta cultura vinícola sí está muy presente pero hay otros espacios por ejemplo en la región del centro no necesariamente lo más cercano que tenemos es Querétaro y de pronto la pregunta que yo hacía hace un ratito era por qué por qué ocurría y ustedes hablaban de que se suspendió 100 años claro bueno tal vez ahí Francisco puede aportar un poquito más pero sí hubo un periodo no tengo presente el año tal vez fue alrededor de 1560 50 no estoy seguro pero bueno esto venía de una orden directa del reino de España donde estuvieron había cierto recelo porque se empezaba a generar un buen vino en lo que era la nueva España y esto obviamente se contraponía con estas ya bodegas establecidas en España quienes traían su producto a México bueno en ese entonces la nueva España entonces se dio una orden a nivel de todo de todo el reino para frenar la producción de vino y se centró solamente en la producción de vino para la iglesia o sea el vino comercial se dejó de producir en cierto nivel entonces esto ciertamente sí fue un hito y creo que de alguna manera marcó no sé si es correcto decirlo así pero como una especie de desfase tal vez en comparación con otras regiones de América que avanzaron muchísimo en la producción de vino claro como Argentina o Chile teniendo aquí el clima mediterráneo que permite la producción vitivinícola claro y además aprovecho de un tema muy importante que no lo tenemos presente es que realmente México fue el primer punto en toda América donde se empezó a hacer vino entonces eso nos pone en un marco muy especial y hay muchísimo que rescatar y muchísimo que compartir en cuanto a la producción de vino en nuestro país tenemos vaya tenemos Casa Madero la vinícola más antigua de todo América no de México sino de todo América entonces sí definitivamente hay bastante que compartir quizá Eduardo muchas gracias Ricardo quizá Eduardo nos pueda platicar un poquito del por qué en México se puede hacer vino cuáles son las condiciones de la tierra que permiten que se hagan unos vinos riquísimos porque por ejemplo yo veía ahora el video se ve muy desértico y yo me imaginaba o siempre te imaginas que la uva al ser pura agua se da en regiones como más no sé como con más con más lluvia o no tan desérticas entonces es interesante este fenómeno y nos gustaría mucho escucharte Eduardo bueno hay una región digamos en el mundo esta región que se la conoce como Mediterránea en donde justo se dan estas condiciones la planta la vid lo que necesita no es digamos esta abundancia que a lo mejor uno pensaría de una región tropical ¿no? donde hay una mucha lluvia donde hay todas estas condiciones sin embargo la vid lo que necesita justo lo mencionaba Fernando hace un momento estos estos extremos porque el estresar esta planta pues lo que hace es que concentre digamos estas propiedades organolépticas estas propiedades sensoriales que le dan la complejidad a los sabores del vino finalmente Ensenada Baja California y algunas otras regiones del país pues cumplen con estas características si nosotros nos vamos a a las regiones icónicas del mundo pensemos en Francia España Italia pues justo vamos a ver estos parajes que cuando la planta no está con hojas pues se ve como si fuera un desierto pero la realidad es que en esta época justo del año agosto septiembre es cuando pues uno puede ver los viñedos ahora sí que en todo su esplendor se ven la verdad muy 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 bonitos es un paisaje que yo creo que es uno de los principales atractivos que la gente viene y ve estos paisajes y pues definitivamente eso si se complementa con este buena comida con con el buen vino con el buen beber pues es es definitivamente un atractivo muy importante y aprovecho para comentar que en Ensenada en el Centro de Estudios Vitivinícolas de Baja California que es donde estamos algunos de nosotros pues justo estamos muy enfocados en eso no solo en esta parte digamos biológica que es importantísima viene la parte desde la viticultura la planta como va creciendo los frutos que da también la parte del proceso la parte enológica que es lo que implica la elaboración del vino donde se hace toda la fermentación donde se pone barrica donde se embotella pero también hay otra parte importantísima que es cómo hacemos llegar el vino a todas las personas que no sea justo un producto de élite que sea un producto que cualquiera pueda tener acceso y finalmente que tengamos un producto de calidad pues ahora sí que al alcance de la mano no queremos desmitificar este tema de que el vino es solo para unos cuantos que tienen mucho dinero o para la gente que está en una ocasión muy especial que definitivamente hay vinos para ocasiones muy especiales pero la realidad es que por lo menos en las regiones vitivinícolas como Ensenada el vino es algo que se es algo de todos los días o sea todos los días en la comida nos podemos tomar una buena copa de vino ahora en época de calor justo comentábamos Ivette creo que comentaba que le gustaban los vinos blancos a mí también me encantan los vinos blancos los vinos rosados en época de calor para tal vez en épocas o con comidas más complejas los vinos tintos hay variedades que definitivamente ya son muy representativas aquí de la región y pues en eso estábamos justo en el Cevit digamos enfocados en que en que las productores puedan tener una muy buena calidad la han construido a lo largo de muchos años décadas diría yo desde estos vinos que mencionábamos digamos muy populares como el padre Quino que decíamos bueno tenía un sabor no tan rico no se antojaba tanto aún así eran muy consumidos ahora al 2020 que tenemos pues ahora sí que justo en el chat veía que mencionaban vinos con medallas internacionales no sólo este año sino en todos los años y si me permiten les quisiera compartir mi pantalla estamos también digamos en en Cevit organizando este tipo de cursos este curso que habla de cómo disfrutar el vino justo pensando pues en las personas que quieren introducirse a este tema digamos qué atributos debemos de buscar en un mejor vino cuáles son digamos las características les decía el precio no tiene que ser un freno para que podamos elegir un buen vino y pues es un programa son en línea Eduardo estos cursos son en línea lo podemos tomar desde la tranquilidad Toluca exactamente pueden tomarlo desde su casa y definitivamente traemos una una instructora que bueno está certificada les vamos a compartir estos manuales contenidos digitales y a quien le interese ya ves cómo somos luego los académicos con esto del valor curricular y estas cosas pues con mucho gusto también también tiene esa modalidad ¿no? de valor yo creo que eso nos lo van a valer doble en el SNI Eduardo oye también hablaban de un curso que tenían por ahí creo que lo organiza también el CETIS acerca de los mitos del maridaje que eso hay un montón de mitos alrededor ¿no? también tenían un curso de eso correcto sí de hecho Armando que está aquí con nosotros es nuestro instructor estrella con el tema de maridaje Armando ¿quieres comentar un poco acerca de estos cursos? no tiene que hacernos un curso para vivir el confinamiento ¿verdad Vivette? claro que sí podemos organizar algo en sí no es un curso como tal sino es una charla en lo que tratamos mi compañero Tonatiuh y yo que también es parte del equipo técnico de CETIS que ahorita no pudo estar con nosotros porque le iban a llegar como 10 toneladas de uva entonces no podía venir entonces lo que tratamos de hacer en estas charlas que en realidad las está manejando avance institucional de CETIS es un poco para también recabar fondos ahora con lo de la pandemia tuvimos problemas bueno algunos de nuestros alumnos tuvieron problemas porque sus papás se quedaron sin trabajo porque bajó el trabajo entonces estamos tratando de apoyar recaudando dinero para ayudarles con las becas entonces lo que estamos haciendo es dar estas charlas a través de avance institucional y el tema es mitos del maridaje hablamos sobre maridajes de vino y maridajes sobre cerveza por ahí se está pidiendo que si les dejamos la liga donde pueden tener información respecto a estos cursos estos talleres que se van a dar en línea por supuesto les parece bien les compartimos la liga ahí por facebook para que tengan y yo tengo los flyers que me mandaron entonces ahorita los voy a colocar en la conversación para que no se los pierdan porque ya todos están pensando que va a ser un buen curso para meter al SNI para meter a la producción académica tienes toda la razón es que uno tiene que aprender de todo y es cultura ¿no? entonces definitivamente y bueno definitivamente les digo estamos muy enfocados en hacer llegar estos temas al público en general nos da mucho gusto que nos den este espacio justo porque es en lo que estamos en estas tareas ¿no? en cómo hacer que esta cultura del vino que una bondad perdón hablando de estos temas tal vez académicos es que justo el vino como que tiene esta horizontalidad es decir si alguien está en el tema biológico de la planta puede investigar en ese tema si alguien está en el tema económico puede investigar si alguien está en el tema cultural entonces también está abierta ahí la invitación para que tengan estos intereses académicos este sector el sector del vino es un sector que necesita mucha investigación que necesita mucha digamos documentación y bueno seguramente si estarán involucrados en este tema pues nada les tocará disfrutar una buena copa de vino ahí en el proceso es muy padrísimo muchas gracias Eduardo tenemos en los comentarios ya todo el mundo se está organizando para ir a la próxima fiesta de Viendimia entonces invítenos por favor tenía por ahí todavía un comentario este Fer acerca de las visitas enológicas hablando de eso te pongo el flyer si por favor para que ya que se está organizando acá la banda que nos cuentes de las visitas enológicas si ya lo ven verdad hemos estado recibiendo pues estas peticiones de oye pues somos un grupo de amigos queremos queremos la experiencia de la fiesta de la Viendimia ahorita pues no hay está en la cosecha como ya nos enteramos todos fiestas como eventos masivos no hay pero si hicimos una una liga con los turoperadores que ya tienen sus protocolos y su certificación de Clean and Save o sea que ya fueron avalados por Cofepris en su manejo de limpieza en sus transportes para evitar cualquier contagio con una reducción al prácticamente al 50% de ocupación en la en el transporte y estamos haciendo diferentes fechas pero si hay un grupo de amigos organizados que sean 10 personas por poner un número que es más o menos el que ha venido resonando últimamente podemos manejar un este un tour pues obviamente el que ya tenemos establecido o si hay alguna preferencia del grupo en específico también en el caso de quienes nos están escribiendo y que estoy pensando que están en Toluca que vayan a requerir de hospedaje también podemos apoyarlos con con nuestros muchachos armemos ya el whatsapp de la organización de la visita ya vieron son 10 ya dijo Fer así que podemos hacer dos grupos ¿no? hasta hospedaje nos van a encontrar sí sí exactamente ya tenemos todo eso todos los años lo hacemos y dentro del calendario de Ventimias es lo rescatable este momento ¿no? estas visitas que van muy dirigidas van muy cuidadas por el personal de Provino van a estar conociendo de primera mano con con el winemaker o la propuesta como nace esa bodega toda esta historia que es tan fantástica tan química y tan mágica dentro del vino entonces son una serie de vinícolas y también llegamos a incorporar opciones de de cenas temáticas inclusive en en unos de estos super restaurantes que tenemos en 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 encenada ya sea en la parte del puerto o en el valle de Guadalupe aquí aquí dice María Elena el curso y o taller sería excelente para tener una introducción al sector del vino real pero que haya visitas traslados y o prácticas en el lugar donde se cultiva donde se envasa donde se añeja etcétera ya me vi dice dice Elena Sánchez ya varios se vieron creo que vamos a tener que organizar varios tours podemos llenar un avión ¿no? con colegas que están por acá interesados los flyers que nos hicieron favor de compartir ahora se los este se los paso y este y tenías por último este este club te lo voy a pasar porque porque lo tenías y no quiero que lo dejes de comentar esto del del club provino este la próxima semana hacemos el lanzamiento del club provino este va a ser un un club en el que cualquier persona dentro de México interesado en estar explorando el vino de Baja California se puede inscribir no tiene ningún costo la membresía hay membresías de mil de dos mil y de tres mil pesos y mensualmente les estará llegando a sus domicilios experiencias de tres hasta seis botellas de vinos que son de recién lanzamiento de edición limitada de pequeños productores que no alcanzan a tener la oportunidad de ni de hacer tanto vino y mucho menos de meterlo a una línea comercial claro y de llegar al mercado y por lo tanto uno no los conoce si no fuera por este club ¿no? exacto ok hay verticales también el mismo vino de diferentes años es una experiencia a quienes nos gusta el vino que siempre resulta ser muy divertida magnums de colección en fin muy variada para que sientan que están aquí oye pues como nosotros decíamos cuando estábamos promocionando esta sesión del día de hoy queda claro que el que vino al mundo vino a tomar vino y si no ¿a qué carajos vino? claro este porque me están preguntando por favor repetir el tema de la foto otra vez así porque ya tienen su foto pero no saben exactamente tienen duda entonces ¿a dónde la tienen que enviar? ¿lo quieren mandar por Twitter o Facebook? o sea puede ser las dos cuéntanos las dos puede ser por cualquier día la que estamos armando aquí la acabamos de inventar ahorita con ustedes ajá ok pero ¿qué se les simplifica más? Twitter o Facebook para que nosotros hagamos la invitación y en ese sentido pues si quieren Facebook que sea la misma salida lo hacemos por Twitter ¿te parece bien que es la línea que ya que ya manejamos aquí Arely está de acuerdo y el experto en este tema ¿verdad? entonces para quienes nos están acompañando suban su foto de Baja California ¿no? de preferencia de uno de los asociados de Provino tendrían que entrar a nuestro homepage para ver nuestros asociados entonces entonces es Twitter con una fotografía ya sea de su experiencia en algún viñedo ajá en alguna cesta de la vendimia o como yo tomando vino desde casa subimos tomando vino desde casa muy contenta tomando vino desde casa y un vino mexicano ¿no? trabaja en California California por supuesto entonces lo primero es la foto con un vino mexicano ahí está segundo bueno primero por Twitter subir la foto con un vino mexicano por los hashtags dos hashtags el de ¿perdón? el de ustedes el de vivir el confinamiento ajá y el otro que diga 30 ajá 30 estoy anotando ajá 30 fiestas de la vendimia ok yo quiero hacer el resumen para ver si entendimos bien paso número uno entrar a la página de Provida de Provino perdón de Provino no de Provino no oye pero ya la puse ya la puse ya la puse ya puse en la página ya puse en la página de Provino para buscar cuáles son los vinos y las casas asociadas a Provino y allí ir a comprar nuestro vino a nuestro lugar preferido del vino que esté asociado a Provino tomarnos una fotografía tomando ese vino subirla a la cuenta de Twitter arroba Provino guión bajo bc sí utilizando dos hashtags que son hashtag vivir el confinamiento y hashtag 30 fiestas de la vendimia ¿cierto? la foto que tenga más likes va a ser ganadora ¿de qué? de una visita enológica ah super ay y nos va a ganar a todos ya la estoy viendo invítanos invítanos sí pues ha sido muy rica esta charla y todo el mundo coincide en que ha sido muy muy rica hay muchos comentarios sí perdí uno no si lo tengas ahí Rosario de alguien que compartía la riqueza emocional que genera el compartir y hacer una fiesta por un momento de producción y compartirlo con todas las personas que participan porque hablaba de que su padre es por acá la tengo mira es Sandra Mejía Sandra Mejía Vázquez dice mis papás se dedican a la producción del nopal y en verdad que compartir con sus clientes un pedacito del trabajo corazón y esmero es gratificante como lo mencionó Armando Orozco se trata de hacer llegar a los hogares lo más natural posible los alimentos y evitar químicos gracias por estos espacios eso nos dice Sandra en otra línea de producción que en este caso es el nopal pero que comparte esta parte como entrañable de compartir lo propio es el sector primario y es por esto que siempre regresamos al campo de hecho tenemos uva fresa es campo de hecho digo Fer debe de conocer yo no me acuerdo exactamente del nombre de ese evento pero el que se hace en el ahí en Francisco Zarco ¿cómo se llama? Fiesta del Porvenir Fiesta del Porvenir es que no olvidemos los mexicanos particularmente que si bien nos acompañan de pronto amigas muy queridas donde también se produce vino que es en Argentina para los mexicanos de manera particular que no se nos olvide que México tiene una gran producción de vinos que fue el primer país en América Latina en producir vinos y que este año solo por mencionar este año está en el ranking mundial con sus vinos eso me parece que tiene que ser motivo suficiente para sentirnos parte del trabajo que se desarrolla de la industria que representa el vino a nivel nacional y sobre todo de que incorpora el sentir de los mexicanos en estas fiestas somos muy fiesteros sí porque necesitamos un buen pretexto para reunirnos para celebrar y creo que el vino todo lo que representa todo lo que hay detrás de la producción y de que llega un vino a la mesa hay rostros de hombres y mujeres de familias de comunidades que están haciendo su mejor esfuerzo para representarnos en el mundo en esta industria y al mismo tiempo para darnos la posibilidad de disfrutar un buen vino mexicano en nuestra casa en nuestra mesa así que yo la verdad es que hoy me encantó estar escuchándolos porque además lo hacen con cada uno desde su trinchera con toda la emoción y con toda la pasión y eso creo que es fundamental para quienes y sabes que fue lindo también Ivette conocer toda esta parte como ellos lo propusieron que llegara Francisco a contarnos la historia del vino y la parte de patrimonio cultural y que después que Armando nos hablara de la parte como de la producción que a veces cuando lo tenemos ya en la mesa no se nos ocurre todo lo que hay detrás y estos fenómenos meteorológicos que Fer nos comparta digamos lo que hace la asociación Pro Vino y que nos dé todos estos regalitos el Facebook está loco Fer los tienes locos o sea ya nos están diciendo repitan por favor me quiero ganar la foto ya todos están ahí si de pronto te llega una invasión toluqueña del chorizo power tú ya sabrás de quién fue la culpa fue culpa de él es la que la que la que tiene hartísimos seguidores este Ricardo que nos haya compartido el trabajo que se hizo con este video que de verdad está increíble cuando yo vi ese video dije wow toca toca estar ahí de verdad que lo reflejaron muy bien y el trabajo que hace Eduardo también desde la parte de la de la creación de empresas de la promoción de empresas también que es muy importante allá desde la maestría que están en el Cevit invitados de lujo ¿no Ivette? ¿cómo ves? invitados de lujo este y bueno pues que hoy nos han antojado ustedes apenas van a ser las 10 de la mañana o que las 11 de la mañana allá aquí ya vamos a cerrar en unos minutos la sesión de vivir el confinamiento y tendremos va a romper la tarde y vamos a tener que tomar un vino ¿qué le vamos a hacer? ¿qué le vamos a hacer? oigan una última un último comentario de manera muy breve de cada uno de ustedes menos de un minuto un minuto cada uno ¿qué les dicen a las personas que nos están acompañando? ¿quién quiere empezar? ¿en el orden en que estuvieron participando? ¿quién fue primero Francisco? Vas Francisco Sí muchísimas gracias por el espacio la verdad me gustó mucho esta charla que sigan dando este tipo de espacios son muy buenos para promocionar lo que estamos haciendo como dijeron desde nuestras trincheras y en mi caso que se interesen más por el rescate de estas historias valiosísimas y que acaba muchas veces en el olvido relacionados con el patrimonio cultural del vino pero sobre todo con el patrimonio industrial del vino porque hay muchos trabajadores y hay muchas industrias que han cambiado conforme van avanzando las mismas generaciones pero no por eso se tienen que perder sino al contrario se tienen que rescatar muchísimas gracias Gracias Francisco Armando Primeramente muchísimas gracias a todo el equipo de CETIS de Cevit por haber dando haberle dado una perspectiva tan global a todo el tema del vino porque si bien se hace vino en muchas partes del mundo y dentro de México lo que sí sabemos es que el carácter que le ha dado como cultura Baja California es lo que nos ha llevado al tener los medalleros que se tienen el día de hoy y la gastronomía porque es algo mucho más global eso hablando puntualmente y Betty Rosario por darnos este espacio también es algo es de estas historias que son muy difíciles de contar más bien se tienen que vivir así que los esperamos aquí en Baja California y por último invitar a todos que nos sigan en Facebook a Comité Baja California Provino porque vamos a estar sacando unas cápsulas muy muy breves sobre la cosecha sobre la producción molienda vinificación va a ser muy interesante un poco todo lo que nos vino compartiendo Francisco Ricardo Armando y Eduardo pero en cápsulas breves quien quiera ver ese proceso cuando se corta la uva cuando se despalilla y todo y van a poder empezar a apreciar y a disfrutar mejor de los dreams Arely como se dan cuenta ya corrió como dio las indicaciones y ella quiere ganar seguramente y entonces ya se debió ir a comprar su vino ya mandó un mensaje y dice es que se le fue la luz pero dice que ahora que llegue la luz lo primero que va a hacer no es sumarse aquí sino mandar su foto porque ya se quiere ganar todo mundo ya se quiere nos estamos peleando terrible por ver quién se gana esos premios a ver sí yo también agradecerles por el espacio la verdad ha sido un placer y pues nada más me resta decir que son bienvenidos a Ensenada a vivir la experiencia a los valles y se vuelve se vuelve muy bonito porque ustedes cuando andan vaya casi siempre viene se viene a las fiestas de la vendimia y nos parece genial pero si se quedan un poquito después de las fiestas de la vendimia van a ver cómo se vive realmente el proceso en la ciudad porque ustedes van a estar en el centro de la ciudad y de repente van a ver un pick-up repleto de cajas de uva pasando por un lado de ustedes que van a algún lugar del valle o algún lugar de algún garage porque a lo mejor ustedes lo están haciendo en algún garage de alguna casa no sé o de alguna bodega entonces se vive en esta época realmente todo el mundo todo el mundo lo siente lo ha vivido por alguna ya sea de un amigo el primo de un amigo el tío etc que está haciendo vino entonces pues son bienvenidos y si no les gusta el vino pues más bien yo creo que no han probado el suficiente así que échenle ganas y no se limiten así que muchas gracias por todo muchas gracias Armando yo soy una yo soy de las personas que se dio la oportunidad Rosario lo sabe hace y se los comentaba antes de que saliéramos al aire que hace unos cinco años yo dije renuncio al vino el vino no es lo mío y cuando ya dos amigos que son pues nacieron en la cultura del vino me dijeron no a ver tranquila vamos a empezar poco a poquito y hoy es algo que disfruto enormemente y que cada día me interesa más conocer sobre todo lo que hay detrás de una botella de vino y lo disfruto cuando pues cuando estoy con amigos cuando estoy yo solita es decir ya es parte es parte de mi vida ya esa frase perdón esa frase siempre se las digo he dado cursos de cerveza y he dado cursos de vino y es la misma frase si no les gusta es porque no han probado el suficiente tengo a dos alumnas que entraron nada más por los créditos a la clase o sea era nada más porque los necesitaban y se les hizo interesante nunca les había gustado a una nunca le había gustado el vino a otra nunca le había gustado la cerveza actualmente las dos una trabaja en una vinícola y la otra trabaja en una cervecería es fíjate que te acostumbres claro pero ahora que lo dices Armando yo creo que los tenemos que invitar Ivette porque nos decían que podíamos hacer otro programa sobre las cervezas que es otro tipo de producción que han iniciado en Baja California toda la producción de cerveza que está impresionante me decían ayer que se podía hacer un programa sobre los food trucks estos como camiones que venden comida en la calle y sobre la comida baja porque la comida baja es una comida específica muy nueva que además tiene unas cosas impresionantes yo creo que ya vamos a tener que mudarnos a Baja California unos días para hacer desde allá varias sesiones Ricardo claro pues igual me sumo a los agradecimientos por habernos permitido ser partícipes de esta plataforma y compartir un poco de cómo se vive el mundo vinícola en esta región del país y si quisiera claro extenderles una invitación a probar y explorar los vinos bajocalifornianos los vinos mexicanos que si prueban un vino que no les gustó no se desalienten hay cientos de opciones hay cientos de etiquetas por explorar por descubrir es una mala experiencia no debe de marcar toda la experiencia restante con el mundo del vino y si también invitarlos a que vengan escenada es una ciudad relativamente pequeña pero es una ciudad que tiene tanto que ofrecer hay tantos motivos por los cuales destacamos obviamente los vinos somos considerados la cuna del vino mexicano la gastronomía ha dado muchísimo de que hablar a nivel internacional hay una hay una fusión hay un maridaje muy especial entre el vino y la gastronomía que se nutre enormemente de este entorno natural tenemos mares tenemos desiertos tenemos sierras tenemos estos valles hermosos entonces tenemos una serie de características muy particulares somos una también del surf en el país entonces bueno hay muchos elementos que creo yo que hacen de esta tierra un lugar muy muy especial así que los esperamos con los brazos abiertos muchas gracias Ricardo Eduardo también muchísimas gracias por el espacio la verdad que fue un gusto estar aquí charlando con ustedes y con la audiencia a través de los mensajes en Facebook igualmente creo yo que la invitación es para que prueben algún vino es decir la gente que no se ha acercado a probar el vino puede ir y ver diversas opciones y la gente que ya le gusta pues que trate de adentrarse más en lo que en lo que implica hay muchos digamos elementos que tienen que ver con el análisis sensorial con el olfato con el gusto entonces pueden siempre profundizar más en su conocimiento del vino que siempre además es un placer por lo menos los que lo consumimos cotidianamente sabemos que es siempre algo que se busca y que se agradece a tener a la mano y pues la invitación está por ahí para que nos sigan buscando cualquier cosa estamos aquí ahora sí que pendientes y nada hasta la próxima no pues así les vamos les vamos a pedir por favor porque tienen muchísimas preguntas en el chat que se den un tiempito de acercarse de comentar hay preguntas y la gente está diciendo que cómo le hacen que quieren las páginas que quieren entonces por favor dense un ratito son muchos comentarios pero sí lo tendrían que vamos pobrecitos a nuestros colegas que están por ahí preguntando y por ahí te compartí un comentario de Sergio de Sergio Mercado si lo quieres leer para cerrar está por acá y Sergio que es un colega que nos sigue que sigue a este seminario dice que acá ya pasan un amigo muy querido ya pasan de las 12 acá así que a su salud éxito en estas fiestas y felicidades a la asociación por el trabajo que desempeñan en favor de este magnífico producto mexicano y María del Socorro Benítez también se despide diciendo una buena noticia en medio de nuestra triste realidad hay que consumir vino mexicano estoy de acuerdo con todos ustedes muchísimas felicidades y bueno pues hay muchos más comentarios pero no da tiempo pues salud agradecerles agradecerles a cada uno y salud efectivamente pues nada seguimos en comunicación no olviden su fotografía el día de hoy tienen todo el día de hoy para subirla y cuando van a entregar cuando se cierran los likes la próxima semana ok tenemos de aquí el próximo sábado el próximo sábado estaremos dando a conocer en vivir el confinamiento al ganador se cerrará haremos el corte el viernes en la noche para que el sábado estaremos estemos dando aquí el ganador pues muchas gracias cerramos la sesión en Facebook y nos vemos la próxima semana el próximo sábado a las 11 de la mañana y nos vemos en el próximo sábado